Una de las situaciones que suelen ser molestas al usar un telescopio, sobre todo uno de estos que tiene mecanismo electrónico para encontrar objetos, son las vibraciones. Cuando te asomas, continuamente está el motor haciendo pequeños ajustes y vibra. Y las vibraciones hacen que la imagen brinque. Y eso, pues es incómodo. También en lugares con piso duro, como este, o si hay gente que está caminando, esas pisadas generan pequeñas vibraciones que si tienes mucho zoom, mucha magnificación, va a afectar la calidad de lo que ves. Y a veces, pues no puedes ver nada porque está todo brincando. Sin embargo, hay una solución fácil y barata para resolverlo. ¿Quieres saber más? Quédate. Hola. Últimamente nos hemos enfocado en accesorios para mejorar la experiencia al usar el telescopio. Algo muy interesante son estos de acá. Son unos, se llaman soportes antivibración. Algo muy común es que cuando ves por el telescopio, sobre todo en telescopios como este, que se ajustan constantemente, enfocas un objetivo y vibra. En el ocular vibra mucho, tiembla. Y también en piso rígido como este, si alguien está caminando o algún brinco o algo, esas vibraciones se te meten al telescopio y es un poco incómodo. Entonces, esta solución, estos de aquí, nos ayudan bastante a que esto no suceda. Y cómo funciona, está muy sencillo. Les muestro. Vienen tres de estos, ¿ok? Y son estas bases, son de plástico, de plástico rígido aquí. Aquí es un poquito también como plástico rígido. Pero esta parte de aquí anaranjada, esto, esto es hule, ¿sí? De hecho, huele, huele mucho a hule. Pero bueno, lo interesante de esto es que esto lo pones en el telescopio allá abajo. Aquí vas a poner cada una de las patas del tripié y cuando hay vibraciones en el piso, este hule, digamos que las amortigua y aunque llegan a algo de vibraciones, son mucho menos comparadas a las que habría normalmente. ¿Y cómo funciona? Miren, este, ahorita vengo. Cada una de estas, de estas tres, mide como 8 centímetros de diámetro y de alto mide más o menos como una pulgada, ¿ok? 2.5 centímetros. Y todo esto es para que, por ejemplo, ahorita se ve ahí arriba Marte. Ese puntito brillante es Marte. Les voy a mostrar ahora cómo se ve sin y cómo se ve con estos soportes, ¿vale? Muy bien, pues ese es Marte. Fíjense qué rápido se mueve porque la Tierra gira y sale del campo de visión. Estoy usando un ocular de 15 milímetros. Y fíjense qué rápido se mueve y si me muevo ligeramente, empieza como a vibrarse, ¿fijan? Eso es lo que no queremos. Eso es lo que no nos gusta. Y si hago un pequeño ajuste aquí con el control, miren, ahí, ¿se fijan cómo vuelve a vibrar mucho? Y pues eso no es óptimo. Aquí puse ya los soportes anti-vibración y se supone que el movimiento debe ser menor. Si se fijan, sigue saliendo el campo de visión. Lo tengo ahorita en movimiento manual para que no lo siga automáticamente y que se pueda apreciar mejor los ajustes. Miren, voy a hacer este ajuste. Ahí está. Si se fijan, vibró menos tiempo y ya de nuevo está fijo. Ese es Marte. Y si brinco, también más rápido se absorbe el impacto y lo podemos apreciar. Como te puedes dar cuenta, no elimina por completo la vibración, pero sí la reduce bastante y para el precio sí lo recomiendo. Esto lo encuentras en internet como en unos 20 dólares. No me parece que esté mal. Y pues la instalación es muy sencilla. Solamente la ponemos aquí abajo de cada una de las patas y si tu telescopio es de estos que se mueven electrónicamente, tienes que hacerlo antes de que lo calibres. Porque una vez que lo alineas y ya lo enfocas, cualquier movimiento te va a mover los ajustes. Entonces, solo recuerda hacerlo antes de la alineación. Otra cosa importante es que entre más aumento utilices, entre más magnificación, las vibraciones pequeñas te van a afectar más, se van a notar más. Entonces, si eres de los que les gusta usar telescopio con mucho zoom, te recomiendo que sí lo consideres. Y pues bueno, esta evaluación es más breve, este producto no es tan complejo, pero pues si estás pensando en adquirirlo, sí es buena idea. Sobre todo si usas tripié y si usas mucha magnificación para ver objetos. Eso sería todo. Mi nombre es Pablo. Esto es Astrofónica TV. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás, ve más allá. Astrofónica TV.